hola hola que tal amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo omar mendel los saluda nuevamente y amigos esta tarde me encuentro justamente en el lugar de garita palmera en la bocana de garita palmera donde hace un mes 15 días exactamente les estuve grabando un vídeo cuando había la ola grande y las mareas altas fue donde pues la bocana estuvo haciendo destrucciones para en esos entonces ya un mes 15 días de haber recibido ese vídeo y estoy justamente amigos en este lugar en el mismo lugar donde hicimos ese vídeo cerca de la bocana pues como pueden observar ahí las olas suben todavía porque la marea está un poco grande pero amigos estamos aquí en el lugar como les mencionaba de bocana de garita palmera así se pueden fijar la marea está incrementando nuevamente aunque no lo está haciendo con la fuerza que lo hacía hace un mes y medio pero siempre está llegando hasta arriba la ola pero a la orilla de la de la calle la bocana está muy cerca porque el canal de del mismo estero rompió por otro lado ya vamos a pasar a mostrarles aquella zona así que amigos espero que les guste el vídeo después de un mes y medio he regresado aquí a este mismo lugar donde les grabé el vídeo que por cierto tuvo bastantes vistas fue un vídeo que se viralizó debido a que que pues la naturaleza estaba arrasando con todo así que amigos esperando que les guste este vídeo ahorita vamos aquí en playa garita palmera la verdad una vista impresionante las que tenemos acá nosotros bueno voy a comenzar a mostrarles un poco aquí por el sector de la calle la calle que les voy a pasar a mostrar ahorita la calle que viene del centro de garita palmera hacia la bocana y para las personas que conocen estos lugares pues ahí se darán cuenta de la calle que yo me estoy refiriendo en este momento pues ahorita cruzando aquí un terreno un terreno que es privado que lo ocupan únicamente para el parqueo de los mismos turistas los mismos veraneantes y como pueden observar son lugares muy pero muy bonitos por acá son afectados prácticamente cuando hay mareas altas y ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que tendrían que ser unas construcciones bastante fuertes para poder detener un poco lo que es la fuerza del océano. Porque si se pueden fijar aquí, ya este muro lo tiene arrancado directamente, lo tiene despegado, como pueden observar ustedes ahí. Como les decía amigos, estoy justamente en Bocana de Garita Palmera, donde hace un mes y medio les estuve grabando un video parecido a este. Y si se fijaron ahí donde estaba bañándose la gente, ahí es la calle normal, la calle empedregada. Ven ahí como está erosionando el muro, que ya lo despegó. Voy a tratar de acercarles un poco la cámara para que vean como ha despegado el muro. ¡Suscríbete al canal! Recuerden que estoy en Bocana de Garita Palmera, amigos. En San Francisco Menéndez del Sahuachapán, del país El Salvador. Nuevamente las mareas se están ocasionando aquí los estragos o la destrucción. Y después de un mes y medio se está volviendo a hacer la misma destrucción. Solo que ahora las mareas son un poco más pequeñas, pero no se sabe si pueda empeorar. Ojalá que no. Vean como pueden ver ahí, la madera se está yendo con la corriente. Que esa madera va a ir a parar a los manglares. Pues está difícil poderla recoger ahorita porque peligroso lo golpea el muro. O la misma madera puede golpear a la gente si la gente se puede querer detenerlo ahí. La verdad es increíble. Ahí no se olviden de dar su comentario. ¿Qué es lo que piensan ustedes de esta situación? Ahí pues déjenos su criterio. ¿Qué es lo que ustedes opinan respecto de esta situación que se vive prácticamente todos los días cuando las mareas incrementan por estos lugares? Aquí depende ya de la marea, la ola, las bocanas que tan grandes sean. Bueno amigos, continuando con este video, ahí logramos permiso para podernos subir aquí y poderles mostrar mejor a ustedes. De esta situación que les quiero mostrar. Vean, aquí está la piscina que les estaba hablando. De esta piscina no está en funcionamiento por el mismo problema del mar. Que vean ahí como ha erosionado, la verdad. Ha roto por completo lo que es la piscina. Bueno, la está carcomiendo por el lado de abajo. Como ustedes pueden observar, está al borde de poder ser llevado. La verdad, esto es increíble. Aquí miren, bueno, este era como un asador de carne. Aquí tenemos una ducha. Vean ahí con la fuerza que está entrando el agua. Ahorita amigos, esto está de loco nuevamente. Esto está terrible otra vez. Como entra el agua con una gran fuerza a estos lugares. Si pueden fijarse ahí, el muro está totalmente rajado. Aquí están los costales. Parte de los costales que fueron controversia en el video anterior, en el video que grabamos hace un mes y medio. Muchas personas pensaban que estos costales eran costales llenos de basura, pero no. Ahí aclarándoles, estos costales son puestos así, como de barrera, para disminuir la fuerza y el golpeo de la ola. Por eso es que están estos costales. Estos costales no poseen lo que es ningún tipo de basura, sino que es arena lo que ellos tienen. Para evitar el golpeo de la ola, pero en estos casos, como pueden observar, está un poco difícil evitar el golpeo de la ola. Ya que la bocana está muy, pero muy cerca, la ola se viene de adentro con mucha fuerza y golpea. Ahí ustedes pudieron ver ahorita la ola que llegó, pues era una ola un poco grande. El cual, esas olas son las que van erosionando los terrenos, como en este caso. Las palmeras ya casi están por derrumbarse. Ahí tomando en cuenta eso, no es de acercarse mucho porque en cualquier momento esas palmeras son derribadas y son muy peligrosas, la verdad. Si se fijan, han puesto un lazo para afianzar esa palmera de aquella a otra. Pero creo que el lazo, pues al final, solo está ayudando a que se sostenga por un momento porque en cualquier espacio la palmera es derribada por el agua. Así es la situación aquí, amigos, que se vive nuevamente en bocana de garita palmera, en San Francisco Menéndez, en Cebochapán, en El Salvador. El mar haciendo estragos nuevamente. Después de un mes y medio que yo les había grabado un video justamente en este mismo lugar, hoy ha vuelto la bocana a pegar duro, a pegar fuerte. Ahí como pueden observar, la ola todavía alcanza a llegar con fuerza y a pesar que la marea ya está bajando, bueno, que ya está topando la marea. Como les digo, esto lo hace en lo que es marea alta o marea llena. Cuando es marea baja, pues la bocana está bien pequeñita y no hace estos estragos, pero el golpeo es en marea alta, como en este caso. Esto sí que está, pero bien, bien crítica la situación por acá. Muy, pero muy crítica. Así que dejen su comentario, su opinión, qué es lo que piensan ustedes acerca de esta situación que se vive aquí en esta bocana. Que después de un mes y medio hemos vuelto a grabar este video parecido al de hace un mes y medio que venimos a grabar. Bien parecido al video, pero esperamos amigos que esta situación pues se tranquilice. Miren amigos, con la fuerza que viene el agua, con la fuerza que golpea ahorita ahí en el muro. Y es donde empiezan a hacer los estragos. Esto está increíble, pero como les digo, es porque la bocana está muy cerca. Las bocanas no son estables, como ya les había mencionado, las bocanas se mueven. En algunas ocasiones lo hacen para ambos lados y en otras veces lo hacen para un mismo lado. Como pueden ver, es la ola que viene con fuerza ahorita. Vean amigos, esta situación. Vean, con la fuerza que pega la bocana ahí. Es increíble. A poco de ser arrastrados nosotros mismos por la bocana. Dejen su opinión amigos, qué es lo que piensan acerca de este fenómeno que se vive en estos lugares. Miren con la fuerza que golpea. Así la situación muy crítica. Aquí es de retirarnos un poco porque en cualquier momento, como les digo, alguna palmera se va a derrumbar. Ya que el golpeo de la ola es bastante fuerte. La verdad, empeora la situación aquí. Ya un mes y medio que se había calmado la situación y hoy ha vuelto nuevamente. A ver, qué es lo que dice Dios. Aquí solamente Dios puede resolver en estos casos. Ahí como pueden observar, hay fundaciones de bloc y concreto. El cual, pues la misma agua va erosionando, va rompiendo por todos lados. Debido a que toda esta zona es arena. Y el cual, pues la arena lo que hace es lavarse nada más. Si estos terrenos fueran un poco más sólidos, creo que el daño fuera menos. Pero es arena. Todo esto, todo el sector, toda la zona baja de San Francisco Meréndez, es arena. Es tierra con arena. El suelo es bien frágil, bien suave. Y eso es lo que hace que el agua vaya lavando con gran facilidad, como ustedes pueden observar. Porque miren, como les decía, hay un muro. Hay un muro aquí, pero el muro no es capaz de soportar tanto golpeo de la ola. Miren, las piscinas ya destruidas por completo. Las palmeras ya a punto de ser derrumbadas, como les estaba mencionando. Miren aquí el agua, como entra con fuerza hasta aquí, hasta las ramadas. En ocasiones, tal vez habrán personas que se recuerdan que aquí la bocana, pues en ocasiones el agua está bastante lejos. Pero como les menciono, las bocanas son vivas, el agua es viva. Y se mueve para donde ella quiere, a la hora que quiere. Y pues en cualquier momento, en cualquier lugar, la bocana se está moviendo. Y es de esta forma como lo hace. Miren ahí el muro como lo ha despegado totalmente. Bueno, así está la situación aquí, amigos, en estos lugares. Donde el mar sigue siendo destrozos. Ahí déjenos su opinión, su comentario. ¿Qué es lo que piensan ustedes acerca de esta situación? Es cosa que pues... Son duras, pero en realidad... Creo que no hay nada que hacer aquí. Es muy poco lo que hay que hacer en estos lugares. Así como está ahorita la situación. Así que bueno, amigos, esperando que les haya gustado este video. Yo aquí me voy a quedar ahorita. En este video. Ahí déjen su comentario, su like. Suscríbanse a lo que son nuevos totalmente gratis. Omar Mente les saluda desde Bocana, Garita Palmera. En San Francisco, Menéndez, Aguachapán, El Salvador. Ya casi nos oscurece. Nos estamos viendo en un próximo video. Saludos.